Las exportaciones de asfalto registradas al mes de septiembre llegaron a las 20.000 toneladas, superando así las registradas en el año 2008, cuando se iniciaban con las ventas externas. Logramos exportar 20.000 toneladas de asfalto al mercado internacional. Hemos logrado llegar a mercados tan importantes como Estados Unidos, en la costa este, Puerto Rico, el Caribe, Centroamérica y Bolivia. La compañía en los últimos años ha trabajado para el mejoramiento del asfalto, con el fin de que cumpla con los más altos niveles de calidad internacional. Esto es una muestra más de todo el trabajo colaborativo que hemos venido adelantando, en conjunto con la Vicepresidencia de Refinación, la refinería de Barranca Bermeja y la Vicepresidencia Comercial. Nos hemos enfocado en lograr una calidad de exportación para seguir posicionando nuestros productos en el mercado internacional. También esto demuestra que seguimos trabajando por Ecopetrol, por el país. Las ventas en el mercado nacional lograron unos niveles de 33.000 toneladas en este mismo mes. En total, la empresa reporta un aumento del 67% en las exportaciones, traducidas en 114.739 toneladas, exportadas entre el periodo de enero y septiembre del 2020, superando las del año pasado a la misma fecha, en donde solo se exportó 68.358 toneladas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!